¿Qué es el Instituto de Enseñanza y Formación para la Educación? Carlos Osuna Dávila, representante de la SEP, informó que el Instituto de Enseñanza y Formación para la Educación no cuenta con registro e invitó a los alumnos para acercarse y caso por caso ver la posibilidad para revalidar materias. El representante explicó el procedimiento para incorporarse a la Secretaría, mismo que no sea cumplido por parte del Instituto. Mediante la publicidad está incorporada a la Secretaría de Educación Pública cuando la Universidad ha iniciado el proceso para tener este revoe que le llamamos nosotros. Así que de entrada no se debe engañar a los padres de familia. Se puede dar el servicio educativo pero sin anunciar que están incorporadas a la Secretaría de Educación Pública. Esa es una libertad que sí la pueden hacer pero sin utilizar la incorporación porque de esta manera los alumnos y los padres de familia saben que ellos están pagando por un servicio que no van a tener ninguna certificación por parte de la SEP. ¿Esa vez que yo hoy me dijeron que está incorporada la Universidad Autónoma de Educación Público y qué tal? Hay un trámite, o sea, se inicia primero con una revisión de la situación, ver si está incorporado alguna parte de la Secretaría, porque te puedes incorporar al Estado, te puedes incorporar a la Federación, tenemos varios subsistemas también, entonces tenemos que entrar a un proceso de revisión para ver cuál era la situación de alguien que tenía, ya ahorita ya determinamos que efectivamente la Secretaría de Educación Pública no tiene ningún proceso de incorporación y por lo tanto actuaron con dolo antes de los muchachos al estar prestando un servicio bajo la creencia que están en propósito de ellos. Ay, pues igual no da pena, pero es que también, o sea, nosotros nos sentimos así como ¿qué hacemos? porque estamos perdiendo nuestro tiempo para nada, pues estamos pagando y estamos haciendo cosas en vano, o sea, que no se nos van a recompensar. Y pues eso tanto a nosotros como a las que nos pagamos propia la escuela, como a los demás, nos perjudica todo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo ahorita? Te digo que la impendición directamente del Profecto, en su caso, la acción que vamos a hacer directamente como Secretaría de Educación Pública para tirar definitivamente logotipos y más un buen apercibimiento por el uso de los logotipos de la secretaría, avisarle a los padres de familia y a los muchachos la situación que están y ofrecerles también servicios educativos que están en el Profecto Pública. Porque sale mucho más barato prepararse a un muchacho y que aparentarse. Y hay unas instalaciones que tenemos en la secretaría como los HECATIS, como los HECATIS, los HECATIS, salía mucho más barato, tiene opciones de becas y tiene un servicio educativo mucho mayor calidad. Gracias por ver el video.